En este vídeo vamos a hablar del anuncio oficial del Barcelona de un nuevo fichaje, veremos la fecha y la hora de presentación y también hablaremos del interés de uno de los grandes de la Premier League por un defensa del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia, vamos a hablar del fichaje oficial de Ferran Torres por el Barcelona. Ya es oficial, el FC Barcelona ha confirmado la llegada de Ferran Torres al Camp Nou, el Internacional con España firma un contrato con la entidad azulgrana hasta la temporada 26-27, tras llegar a un acuerdo con el Manchester City por 55 millones de euros fijos, más otros 10 en variables, se unirá a la dinámica blaugrana. ¡De inmediato! La apuesta del Barça por el ex del Valencia es total. Xavi Hernández pidió a la directiva de Joan Laporta el fichaje del futbolista, porque reúne el perfil que está buscando para mejorar el equipo de cara al segundo tramo de la temporada 21-22. Ferran es un extremo puro, capaz de jugar también como delantero centro, es polivalente, con mucho gol y capacidad de burlar a sus rivales. Su capacidad de jugar en más de una posición en el ataque lo han llevado a ser un recurso muy utilizado por Pep Guardiola y también por Luis Enrique en la selección de España. Su perfil es diestro y es capaz de jugar pegado a la banda con el objetivo de crear profundidad, pero también puede aparecer desde la zona central, donde también consigue desempeñarse con mucho acierto. Su descaro, ambición y capacidad para estar en el lugar y momento preciso le convierten en un peligro para las defensas rivales. Desde que estaba en la cantera del Valencia demostró ser un jugador muy eléctrico y desequilibrante, de esos que suponen peligro puro con tan solo su presencia. El nacido en follos, sabe cómo arrancar y finalizar sus jugadas por fuera, pero también salir y profundizar por dentro, pero el cambio de ritmo final lo hace llevar a salir hacia la derecha. Además de eso, es un jugador que suele escaparse fácilmente de sus rivales para dejarles en el camino. Tiene desparpajo y confianza, es ágil, vertical y directo, un perfil que hace falta en la ciudad condal, más allá de tener ya el Barcelona a Ansu y Dembélé. El Manchester City puso muchos obstáculos para que las negociaciones con los culés encontraran un punto medio. Desde el día 1, Ferran Torres manifestó su deseo de regresar a España y vestir la camiseta del Barcelona, pero el factor económico jugaba en contra de los azulgrana. Sin embargo, la insistencia del futbolista fue clave y después de más de un mes de negociación, su sueño se volvió realidad. Ahora solo queda un punto por resolver. La inscripción del futbolista en la liga, la entidad excede su límite salarial y primero necesita procesar las salidas de unos cuantos jugadores para que Ferran pase a formar parte de la plantilla culé. Las ventas y cesiones serán claves en el mercado invernal. Se hizo esperar el fichaje de Ferran Torres en estas últimas horas, pero finalmente, como decimos, ya es oficial e incluso tiene ya fecha y hora de presentación. Luego de superar una serie de inconvenientes por la oficialización de su fichaje, debido al no acuerdo entre los dos clubes, Ferran será presentado como nuevo jugador del club azulgrana el próximo lunes, día 3 de enero, a partir de las 11 de la mañana. El acto de presentación del nuevo delantero del Barça tendrá lugar en un acto previo al entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo de fútbol que será realizado en el Camp Nou a partir de las 12 horas. Posterior al entrenamiento, el valenciano atenderá a los medios de comunicación durante una rueda de prensa telemática en la sala de prensa Ricard Massens. El acto podrá seguirse en directo en Barça Televisión, a través de la TDT, en Barça TV+, en todo el mundo y también en los canales digitales oficiales del Barcelona. A partir de las 10 y media, finalmente el Barça ha concretado el fichaje para la plantilla dirigida por Xavi Hernández. El frente de ataque del primer equipo azulgrana ha sido blanco de las críticas desde el comienzo de la actual temporada, debido a la escasa eficacia de cara al arco rival. Además de las innumerables bajas por lesión, precisamente en la delantera causaba grandes preocupaciones. Por tanto, la incorporación de Ferran Torres significa un gran alivio para el barcelonismo que espera el rendimiento más óptimo para su plantilla. El Barça necesita marcar goles para hacerse con la victoria y en el valenciano hay una gran dosis de esperanza. Ahora resta esperar hasta su completa recuperación de una fractura en el tobillo y a la postre su debut oficial con la camiseta azulgrana. Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio oficial del Barcelona del fichaje de Ferran Torres. Pero como decimos, para inscribirlo en la liga se necesitan hacer ventas y cesiones y uno de los jugadores que más suena para salir de Can Barça es Samuel Umtiti. El Newcastle se ha postulado como nueva posible solución al caso Umtiti. Son muchos los casos en el Barcelona, de hecho, pero el del ex del Olympique de Lyon, las hurracas y el Fenerbahce son los principales pretendientes que han saltado a la palestra. Según el diario The Sun, los ingleses tendrían a bien ofrecer 20 millones de euros. Se trata de una cifra tan solo 5 kilos inferior a la que pagó hace años el club culé para reclutarle procedente del alicuno. Para el propio futbolista, esta también podría ser una vía de escape a su falta de protagonismo en el conjunto ahora entrenado por Xavi Hernández y antes por Ronald Koeman. En la presente temporada, tan solo ha salido al campo en una ocasión. Fue titular contra Osasuna en la liga en un duelo que se solventó con tablas. El valor de mercado de Umtiti ha ido a menos con el paso de los años y las varias lesiones que le han atenazado han empujado más hacia abajo su precio con que la posible propuesta del Newcastle se antoja esperanzadora para la economía del Barcelona. Con la ventana de traspasos a la vuelta de la esquina, queda poco para conocer si el interés es cierto o no. Por tanto, esta es la opción de salida que tiene Samuel Umtiti y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona debería traspasar por 20 millones de euros a Samuel Umtiti al Newcastle? ¿Qué os parece el fichaje de Ferran Torres por el Barcelona después de más de un mes de negociaciones entre el Club Kuley y el Manchester City? ¿Pensáis que será un gran refuerzo para este nuevo Barça de Xavi Hernández? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!